Música Queridas amigas, queridos amigos, muchas gracias por vuestra presencia aquí en esta lluviosa tarde, pero realmente Francisco Deco y yo, que tenemos la responsabilidad sobre este aula de poesía del Ateneo Universidad de Sevilla, creemos que es una ocasión realmente excepcional. Yo voy a ser muy breve, porque voy a comenzar en primer lugar trasladando a la sala el saludo y el compromiso del decano de la Facultad de Filología, que hace posible estas lecturas, que me llamó a mediodía el profesor Francisco José Ponce, González Ponce, para indicarme que no iba a poder estar por razones de peso, pero que quería trasladarnos su saludo. En segundo lugar, quiero agradecer de todo corazón a Miguel Casado que aceptara tan generosa y tan rápidamente nuestra invitación y que estamos seguros de que esta tarde vamos a tener un momento de auténtica calidad e intensidad poética. También quería hacer algún levísimo recordatorio. Pasado mañana comenzará en el Paraninfo, a las siete y media, la primera sesión del Seminario Internacional Itálica en la Literatura, con el que la Universidad de Sevilla se une a la candidatura itálica Patrimonio Mundial Unesco y que, en este caso, a las siete y media, pasado mañana miércoles, será el profesor Jacobo Cortines, ya profesor jubilado de esta universidad y autor de la antología itálica famosa, el que haga la primera de las conferencias. También quería indicarles que, a iniciativa de los propios alumnos de la Facultad de Filología, en los grupos que yo tengo, el día 8 de marzo nos uniremos también a las actividades del Día de la Mujer y a todas las manifestaciones de apoyo. Y a las seis y media, en una hora antes de la manifestación que comenzará en Plaza Nueva, a las seis y media se invitará a quienes lo deseen en la Puerta de Jerez, junto al Monumento a la Generación del 27, y frente al Palacio de Yanduri, donde nació Vicente Alexandre, a un acto que llevará como título Palabra de Mujer, en la que, en principio, vamos a leer poemas y textos escritos por mujeres y, en la medida de lo posible, leídos también por mujeres. Yo creo que ese día quienes, siendo varones, hombres, apoyamos los actos, tenemos que estar absolutamente en última fila y, en todo caso, haciendo posible que realmente se consiga el 8 de marzo más importante desde que, a principios casi del pasado siglo, y como consecuencia todos lo sabemos, de aquel brutal asesinato de las trabajadoras que en una fábrica textil se quejaban, se conmemora el 8 de marzo el Día de la Mujer. Bien, dicho eso, ya simplemente quería recordar que desde hace cuatro años y como consecuencia de la convergencia de intereses de la institución, el Ateneo de Sevilla, que en su día promocionó y dio acogida, aunque no fuera en la sede del Ateneo, sino en la Sociedad de Amigos del País, a esa reunión del 16 de diciembre de 1927, con esa foto de la llamada así, Generación del 27, por la reivindicación del tricentenario de nuestro poeta cordobés Luis de Góngora y de la Universidad de Sevilla, que lleva en su sello desde el reconocimiento en tiempos del Intendente Olavide, esa transformación importante de nuestra universidad en el siglo XVIII, que dejaba atrás aquel estudio vinculado a Maese Rodrigo de Santaella y que tenía sus raíces en 1505, ¿no? Hace poco conmemoramos el quinto centenario de la Universidad de Sevilla, una universidad renacentista, pero que se transforma en el siglo XVIII con ese sello Universitas Sigilum Universitatis Literaria Hispalensis, el sello de la Universidad Literaria Hispalense, que aunque sabemos que literaria tiene un concepto mucho más amplio que el exclusivamente relativo a las letras, pero nosotros reivindicamos esas raíces. Y entendemos que no hay expresión verbal estética, que no hay comunicación verbal estética más alta que la creación poética. Y por ello, ahora Francisco Deco hará la presentación de nuestro poeta invitado, Miguel Casado, al que le comentaba yo que sin perder las raíces también de una creación poética verdaderamente extraordinaria en el sur, este año tenemos la desgracia de que en el año de Pablo García Baena se nos ha ido Pablo a principios de año, pero incluso en esta sala hay varios poetas a los que ellos saben que les consta mi admiración, poetas ya más veteranos como Francisco Barrio Nuevo, poetas más jóvenes como Francisco Javier Martín López, y seguro que otros más que yo no conozco. Y como me gusta decir en estos encuentros, estamos como en el flamenco los cabales, las personas a las que realmente nos motiva y nos enriquece la palabra poética, esa que ahora la Universidad de Liverpool dice que es la actividad humana que promueve la máxima actividad cerebral conocida hasta el momento, en algo que es lo que las neurociencias vienen a demostrar que efectivamente nuestro cerebro se pone en marcha en la parte racional, en la parte emocional, en la parte vinculada a la música, rítmica, cuando escuchamos poesía. Y por ello yo me callo, doy la palabra a Francisco Deco, reiterando nuestro agradecimiento a nuestro poeta invitado, Miguel Casado. Muchas gracias. Bueno, pues antes que nada, agradeceros a toda vuestra presencia, sobre todo a los rostros nuevos. Y bueno, voy a presentar a Miguel Casado muy brevemente, porque evidentemente habéis venido a escucharlo a él, que él mismo hablará de su propia poesía, además de leer poemas. Entonces, bueno, simplemente algunos datos, ¿no?, para contextualizar su figura y empezar diciendo que es uno de los poetas más destacados del panorama español. Eso, sin lugar a dudas. Fue miembro del llamado grupo, bueno, fue y es, ¿no?, miembro del llamado grupo de Valladolid, un grupo que se forja, bueno, pues allá por finales de los 70, con poetas nacidos en la primera mitad de los 50 y que ha sido importantísimo en el panorama poético de España, con nombres como Olvido García Valdés o Ildefonso Rodríguez o Miguel Suárez, ¿no?, quizás menos conocido, pero un grandísimo poeta. Bueno, con ellos y con otros poetas funda una revista muy importante, El signo del gorrión, que se publica en Valladolid y León, del 93 al 2002, si no me equivoco, y que sacó 26 números factuosos, donde aparecía lo más auténtico y lo más válido de la poesía española. Miguel ha sido profesor de literatura en Valladolid y en Toledo, en Toledo vive desde hace 20 años y ha dedicado su vida a la poesía, básicamente, bueno, no en exclusiva, es lógico, pero ha sido el centro de su actividad y no solo como poeta produciendo poemas, sino también desde otros ámbitos y desde otras escrituras. Se ha dedicado, básicamente, a la crítica y al ensayo, produciendo un enorme volumen de escritos, ha traducido abundantemente, sobre todo el francés, ha sido editor de poetas muy importantes y luego todo lo que es el activismo poético, la conferencia, curso, seminario, fundación de otras revistas, además de sus clases, por supuesto. Y, bueno, hablando brevemente de cada uno de estos aspectos, su labor poética empieza con el libro Invernales, del año 85, a los que siguen la condición del pasajero, inventario, falso movimiento, la mujer automática, hasta llegar al último libro, el sentimiento de la vista, que aparece en Tusquets en el año 2015. Hay que señalar que su poesía ha sido traducida a varias lenguas, francés, inglés, alemán, portugués, neerlandés y árabe. Como editor ha preparado, pues, por ejemplo, la obra reunida de Antonio Gamoneda en el 87 y en el 2004. Precisamente a Gamoneda le dan el premio nacional de poesía por la edición de edad del año 87. También prepara una importante antología de José Miguel Ullán en el 94 y su obra reunida en el 2008, Ondulaciones, que lo tenéis en Galaxia Gutenberg. Y, bueno, también ha preparado las obras completas de Vicente Núñez en dos ediciones, 2008 y 2009, entre otras. Como dais cuenta, trabaja para grandes editoriales, bueno, grandes en el sentido de importantes y prestigiosas. Luego, el trabajo periodístico, como crítico literario y como ensayista. Ha colaborado con periódicos tan importantes como El País, Diario 16, ABC, La Vanguardia, entre otros. Y luego ha colaborado con revistas importantes como Cuaderno Hispanoamericano, Urogallo, Ínsula, Revista de Occidente, La Balsa de la Medusa. Y no solo en España, sino también con revistas muy importantes del extranjero. Vuelta de México o Europa en Francia, Agenda en Inglaterra, entre otras. Bueno, también en Italia, en Perú, en Portugal. Su actividad es verdaderamente enorme. Y, bueno, funda revistas, como había dicho, o es miembro del comité editorial de revistas importantes. Pues, con Olvido García, pues, funda los Sinfolios y forma parte del comité muy activamente de hablar, falar de poesía en Portugal. Y, bueno, y luego, pues, dirige colecciones de libros, dirige ciclos de poesía, en el ámbito, sobre todo, madrileño. Y también en relación con su obra crítica y ensayística, han ido apareciendo libros donde se van reuniendo sus estudios, ¿no? Del caminar sobre hielo, deseo de realidad, la experiencia de los extranjeros, la palabra sabe, que sería su último libro del 2012. Y, bien, básicamente, estos son los títulos que quería reseñar. Como traductor, se ha dedicado, como decía antes, a la poesía francesa, fundamentalmente, y ha traducido a Francis Pange, a Rimbaud, Verlaine, Bernard Noel, entre otros. Bueno, en total, que tenemos que estar agradecidos a Miguel por su presencia aquí hoy. Y, simplemente, terminar mi pequeña intervención recordando unas palabras del crítico y poeta Marcos Cantelli en un libro importante que se llama «Del parpadeo, siete poéticas», que dedica su atención a poetas quizás no tan mediáticos como otros, pero igualmente, o más, importantes. Y, en este libro, termina diciendo que Miguel Casado considera lo poético como una poderosa forma de pensamiento crítico que se articula como un acto de resistencia vital donde se unen lo ético y lo estético. Ahora vais a poder comprobarlo, la hondura y la profundidad y la, podríamos decir, la limpidez de los versos de Miguel. Y con esto termino. Muchas gracias. Y cedo la palabra, por supuesto, al poeta. Bueno, buenas tardes. El que estoy agradecido soy yo a la invitación de estar aquí esta tarde. Yo creo que a los poetas siempre nos gusta mucho tener la posibilidad de leer los poemas a un público, sea pequeño, sea numeroso, y ver las caras que pone el público. Así que lo advierto que igual que yo tengo aquí el papel de que me miren todos, yo también miro porque es importante para el que escribe tener esa respuesta. Es difícil empezar a leer después de todos estos encomios que agradezco mucho, pero que también les suponen como una exigencia y una responsabilidad. En el primer verso que uno lea no piense el público, bueno, pues no era para tanto. Comenté con Francisco Deco que si sería mejor leer poemas de mi último libro o intentar hacer una perspectiva general del conjunto de lo que he escrito. me dijo que le parecía mejor lo segundo, a mí me daba un poco igual, así que le hice caso. Lo único que no sé es si va a ser demasiado largo, en todo caso, si veo que me estoy pasando de tiempo, pues corto y dejamos a los últimos libros sin atender, porque siempre es bueno tener un rato para hablar, creo, aparte de la lectura. Entonces, no voy a hacer muchas consideraciones generales, voy a empezar a leer y, bueno, situar un poco el poema que lea en el contexto de su libro y poco más, y en todo caso, después, como digo, pues podemos hablar. He pensado que de los tres primeros libros iba a elegir poemas que tenían una cosa en común y es que eran poemas que partían de películas. Yo, sobre todo a partir de Falso Movimiento, que es un libro del año 92 o 93, por ahí, en realidad escribí sobre todo con mucha frecuencia poemas que yo llamaba entonces, ahora ya no los llamo de ninguna manera, que llamaba entonces seriados, poemas que se combinaban en una serie, que tenían una voluntad narrativa, que lo que era el puro poema no tenía como entidad en sí mismo, sino solo en la combinación con los que le seguían y le antecedían. Y eso creo que ahora ha cambiado en mi escritura, pero durante bastantes años eso ocupó un papel importante. Entonces, he elegido tres poemas de este tipo, seriados, es decir, poemas fragmentarios, de cierta extensión, que cuentan una historia y que la historia que cuentan es la de una película, en los tres casos. No quiere decir que eso sea definidor de lo que yo escribía, porque escribía de otras cosas y es una casualidad que han aparecido ahí precisamente esos tres poemas peliculeros. Pero sí que tengo una idea que es que la vida lo reúne todo. Es decir, eso que se habla de los poemas culturalistas, de las referencias culturales, contrapuestas a la vida cotidiana, yo por lo menos a lo mejor soy raro, pero para mí las referencias culturales forman parte de la vida cotidiana. Es decir, no son dos cosas distintas ni contrapuestas. Es decir, voy a una película y cuando salgo de la película estoy con mis amigos y tomo una cerveza con ellos y hablo. Igualmente es mi vida el tiempo que he estado viendo la película y lo que me ha impresionado de ella que la caña que estoy tomando después y lo que estoy comentando. Entonces, siempre he tratado como de que todo eso no se separe, sino que vaya formando como un cuerpo que fluye único. Entonces, digamos que el papel de las películas sería como el desencadenante del poema, pero luego con las imágenes de las películas se mezcla todo lo demás y seguramente se acaba contando otra historia, aunque también se cuenta la película. No me extiendo más con la introducción. Mi libro Inventario, que salió en Imperión en el 87, terminaba con un poema que se llama Pierre-Rod de Fou. Pierre-Rod de Fou es una película de Godard y este poema para mí siempre fue muy representativo de lo que yo quería hacer y de la posición que yo quería tener casi en la vida más que en la poesía y durante muchos años siempre empezaba las lecturas con él. Ahora hace tiempo que no lo hacía, o sea que esto es una especie de refresco de esa costumbre. No voy a contar la historia de la película ni nada, voy a leerlo simplemente. Como digo, son unos cuantos fragmentos que van sucesivamente sin título entre ellos. Hay una línea recta en el mapa que une este punto y el mar. Por ella circula un tren con las ventanas encendidas, constantemente circula, cruza el puente sobre el estuario hacia el sur, hacia el norte, cuando cae el día. El viaje en camisa, con esta fiebre inconsciente, era como un comienzo, no era el final de una época. Al atardecer salieron nubes rosáceas, flotaban encima del lago. Entre los objetos una malla compacta y pegajosa, hilos no se ven, sed, espacio imposible. En la cuneta una balanza vacía, los platillos descentrados, mohoso el seguro que ha de soltarse para conocer el peso. Latas agujereadas se apilan en la pared de la gasolinera. Hemos abandonado el coche, corremos entre los surcos sin sembrar, sobre las piedras agudas de la vía, traviesa a traviesa, resbalamos en el metal de los raíles. O arrojan las piedras, se apilan luego en un rincón, crían despacio telarañas. Algo desnudo y sin perfiles habita aquí, en esta casa oculta, inquietud de días. Ojos brillan en el sueño, remueven pasión, arañazos de yeso. Tras las cristaleras, no hay memoria, no hay palabras que duren todo el tiempo en que hiere la caricia, la mirada, se teme y se desea, pasos al otro lado de la puerta, como quien espera un mensaje. Cerveza y ensalada de pescado, con salsa blanquecina en cuenco hondo, atardece sobre el recodo entre iglesias, las casas están doradas, se entornan persianas provenzales, bromeo porque me siento intruso en este ambiente de frontera, donde el límite es leve, aquí mismo, al alcance de la mano. No supe si alegrarme de que nunca dijeras que estaríamos sentados aquí para siempre, o llorar. El vértigo es incomprensible desde fuera del vértigo. Viento sobre las rocas, el oleaje impide seguir la pesca, sentado en el suelo espero, grumo de codos y rodillas, velozmente un tren se despeña ante mis ojos, el reflejo de las ventanas, mientras en línea recta va hundiéndose. Es el retorno de la lógica a estos espinos, aunque su elección de lugar sea ambigua, ¿a qué lado del sentido? ¿al final de qué trayecto? ¿con qué gusto en los labios? Atadijo de dinamita, desembocadura. Bueno, pues esto era Pierre Gaulefou. En el libro siguiente, en Falso Movimiento, hay un poema más largo que este que no voy a leer entero, voy a leer solo dos partes de él. ¿Se oye bien? Que se llama Stamhain. Stamhain es una película de Reinhard Hauf, un director alemán de los años 70, 80, que está en películas de finales de los 80, es una de las últimas que yo he conocido suyas. y Stamhain es también la cárcel que se construyó expresamente para encerrar a los llamados miembros de la banda Bader-Meinhof, es decir, un grupo terrorista de izquierdas que hubo en Alemania en los años 70 y parte de los 80, 60 también al final. La película contaba simplemente el proceso, no contaba más, se llamaba así Stamhain, el proceso, hicieron el juicio en la misma cárcel para que no hubiera que trasladarlos, acabaron suicidados todos ellos y bueno, el poema evoca un poco esas escenas del juicio, pero también los mezcla con elementos de la vida concreta. Tiene tres partes, se llaman en la ciudad, Stamhain, en la ciudad, voy a leer las dos primeras que también son fragmentarias. En la ciudad Ocurre a veces este retorno de los jóvenes fascistas, esas pintadas, los símbolos, algunos bromean, es posible que otros estén asustados, circulan en coche, no les importa dejar manchas en los asientos, la pared distribuye alrededor de sus letras negras y torcidas anuncios de pocos colores, bromean, sí, se divierten, con pasquines pequeños tapan escaparates de comercios en quiebra. Era una ciudad brumosa, pues la rodeaban tres lagos, pero por las ventanas el azul se hacía intenso a mediodía. En un recinto amurallado, junto al palacio, hay un parque público de senderos de grava, semivacío al sol. Más allá la calle estrecha la ciudad con el recinto fundida. Bajo la placa que refiere el origen de la resistencia pasó un hombre con su bicicleta de la mano. Llevaba sin abrochar en el cuello la camisa, la americana gris. Salió de una imprenta con lentitud. De los barrios bajaban al atardecer grandes grupos de todas las edades. También en bicicleta acudían al centro entre los pórticos, tomaban helados y bebidas cruzándose. El camión venía en esta hora sin tráfico desde el final de la calle desierta. En el bordillo esperé su paso pesado y lento. el toldo verde vibraba un poco a causa del motor. Buscaba la curva de la plaza las señales que lo alejarían de la ciudad. Lo imaginé en los suburbios junto a la ladera del cerro los kilómetros vacíos en el amanecer del domingo. Yo ya cruzaba y más allá de los árboles era el comienzo del viaje girando hacia el túnel bajo la vía la matrícula ajena el toldo verde. Stamheim Repite varias veces este gesto vete a la cocina y abre el grifo no caerá agua solo un ruido de succión después cuatro gotas inconexas. Mientras dura la espera repite varias veces este gesto sabrás que está cortado el suministro del agua pero te dará igual escucha el lenguaje de las cañerías su movimiento sordo y vacío hace calor. Continuamente ensayaba con numerosas variantes el relato el horario de obligaciones a lo largo del día la discusión repetida de celda a celda o el paréntesis a través de los pasillos hacia el tribunal la superficie lisa de los metales o la piedra o del yeso oponía como haciendo pruebas una voz exaltada a la imagen del espejo improbable y silenciosa era una furgoneta por el campo un viejo cine la isla del río en el curso del tiempo los dos hombres que daba una música insistente melodía sin letra una reacción salvaje ante algunas palabras cuanto más gris se hacía el recuerdo más inexpresiva la verdad más desnuda y osca crecía más ese calor el del oído sobre la almohada la tela de fieltro en la tierra la tierra y el brazo encogido hacia el pelo la mano bajo la mejilla estaba solo y era indestructible aunque era falso afirmaba que él no estaba solo nadie era indestructible este es el extraño poder de la razón esa parálisis en las caras alguien rebusca nervioso en los bolsillos puso ahí aquel objeto con seguridad al vestirse y ahora falta color de querella junto a los muelles él tiene el recurso de la lucidez en tal caso protesto en cambio en tal otro resisto organizo la resistencia es la nitidez de la acción la palabra que hiere el brazo a pleno sol se flexiona en el aire arroja en otro lugar un cuchillo sobre la cabeza pero el silencio termina enseguida gritan vocean en la maquinaria del coro no se sabe desde donde insultan empujan de nuevo lo sacan de allí condenan igual que dicho de las películas podría decir de la política quiero decir que siempre he pensado que la poesía política no es la que habla de política sino la que intenta situar las realidades políticas y las posiciones políticas en el curso de la vida junto a las demás cosas y termino para que se vea que no es la política solo sino también por ejemplo un poema amoroso con este tercer poema del libro La mujer automática que es un libro del año 96 creo que se llama La vida igual que una película china de Wu Tianming un director de el maestro de de Chang Kai-G este que es tan famoso La vida es una historia de amor frustrada en un pueblo y también es un poema fragmentario en seis partes uno no era el sudor lo que la luz pintaba los granos de tierra pegados al rostro cuando al cavar salpican era la luz misma en la luz de la tarde bajo el parasol de Robles las colmenas de madera en la terraza el tejadillo a larga sombra la cara la cara lisa madera sin barniz después de la lluvia han removido la tierra el marrón del nuevo año se levanta con puntos amarillos no pesa el aire las curvas largas del pájaro no hablan la ha sorprendido mirándole el nombre es lento pero su camino se llena de colores jugosos aún están floreciendo los cardos el nombre es lento mucho tiempo ha pasado en estos días tras las altas paredes de las terrazas tras los matojos del hoyo verde del manantial el tiempo de estar tendidos en la pradera en estos días cuando el campo calla dos ella le visita en la ciudad sube hasta su cuarto sin avisarle solo cuando piensa en irse advierte que en la calle ha caído la bruma trozos de papel de plata entre las colillas del cenicero luna pálida en el vendaval tumbado escucho carreras de gatos sobre mi cabeza empiezo a pensar en el otoño quien se entusiasma conoce el tiempo de la medida el tiempo del balance cuando guarda los papeles en carpetas y los apila en una torre bien ordenados con otras carpetas recorrían el camino a pie o paraba un vehículo agrícola subían en el remolque devueltos a casa en esa lentitud el lugar de las despedidas era el puente sobre el arroyo tres suenan continuamente ráfagas de viento en casa las escucho con la ventana abierta hasta que el frío no puede resistirse allí en la orilla los auces las ruinas de barro el humo azul no sé si esto es pensar si estas horas son pensar o si lo son las imágenes en que me acerco a él le hablo con palabras de las suyas y se sorprende al oírme hace un sitio en la mesa me dice mira es urgente hay tarea para dos tampoco en el fin hay palabras como la uña se separa de la carne pero el vacío en vez del dolor ya no ha de volver y si viene le veré en la ladera del monte en su camino de tierra la ciudad está hecha de calles con las casas que se miran unas frente a otras me fijo en el desorden en que lo tengo todo en las nubes oscurísimas cargadas de lluvia estoy aquí y no espero 5 también la tarde de otoño parece de primavera el color subido del cielo y los campos y hervecillas verdes se encienden los árboles con transparencia anaranjada la máscara húmeda de la tierra no consigue ver las cosas la sucesión lenta de las necesidades y los gestos oír a quien le habla la vida dice es el tiempo que sucede al desastre una y otra vez se propone colocar las tejas recuerda que se llenaba la pared de manchas y luego círculos grises de hongos y su indiferencia de niño ahora abre la ventana los días con sol pero en una esquina hay ya otro cerco húmedo y lo ve extenderse acude al mercado con un cuébano de panes quieto entre dos mesas de verduras pequeñas monedas poco a poco los habitantes de las calles extrañas acude una vez al mes largo se hace el invierno el camino hacia el río las tardes sin luz suena la radio en casa el siguiente libro se llama Tienda de Fieltro salió en 2004 Tienda de Fieltro en el sentido de la tienda en la que viven los nómades de Asia Central no en un comercio en el que se vende Fieltro y la idea del libro fue haciéndose poco a poco como si hubiera que recoger en una tienda de Fieltro que era el libro movimientos muy diferentes muy dispares entre sí la idea era que hubiera cuatro partes y que cada parte fuera muy distinta en el planteamiento estructural sobre todo no sé hasta qué punto lo hice o sea no sé si por ejemplo la segunda parte y la cuarta se parecen más de lo que yo quería pero bueno por lo menos tres cosas distintas bastante distintas sí que hay entonces voy a intentar dar una idea de las cuatro partes rápidamente la primera se llama del azar y está basado está basado relativamente porque en realidad no tiene nada que ver pero mi cabeza estaba basado en un cuadro que para mí es emblemático de siempre que es el políptico de Sao Vicente de Fora que es la primera gran obra de la pintura portuguesa en el siglo XV finales del XV atribuida a Nuno González entonces los poemas nada tienen que ver con el políptico pero sí tienen esa idea del políptico es decir que intentaba montar poemas con cuatro partes que fueran como las caras de un políptico pero que en principio no tenían mucho que ver entre sí por eso se llama del azar porque eran poemas que la única relación que tenían es que estaban escritos uno detrás del otro pero hablando de cosas diferentes jugar a eso a qué pasaba reuniendo esas cuatro escenas que nada tenían que ver entre ellas es difícil dar idea de leyendo solo uno pero es lo que voy a hacer y voy a leer yo creo que el último porque es el que se llama Políptico de San Vicente hace un poco de eco al cuadro de Nuno González pero solo en el título porque el único San Vicente que aparece y sin nombrarlo es el cabo de San Vicente en la esquina de Portugal en la última cara del Políptico Políptico de San Vicente Miraba a la izquierda la mínima burboja del suero su imprecisa cadencia movía un poco la mano como si lo notara entrar a la derecha la benéfica arboleda luminosa la línea superior de las colinas oscuras la rigidez y el frío de las piernas no importaban solo dejar tranquilo al tiempo el alimento de la compañía esa forma de ponerlo todo entre paréntesis y a la vez la voracidad de los detalles la obsesiva observación el tacto el sonido de la campanilla violento estridente una y otra vez en aquella nave saturada los ásperos gemidos como un ahogo cuando llegaron la larguísima cola lenta hacia la familia que esperaba alineada en la marquesina del autobús a la mañana a la mañana siguiente la imagen era muda una caseta borrada que diera vueltas aún en su vacío y zumbara apenas ese estado lo dispersó todo lo aleja ahora como amparo entre la multitud era difícil no pisar las lápidas no tropezarse con sus bordes de distinto nivel a piñadas el huerto de almendros espacioso atravesado de aire el sol de una playa argelina un foco en la sien las cejas negándose apretando había muchos silencios en la conversación que se iba prolongando para compartir la tarde para repasar el estado de los caminos su escasa costumbre ahora las huellas que mostraría su suelo de polvo los próximos meses un rosario de huellas el uno del otro y además otras muchas pensaba en una edad sin números el principio de un mundo el trabajo regular los horarios largos y las pequeñas nóminas la semana y el fin de semana la melancolía la renuncia que no llega a asumirse la esterilidad dedicarse al alma dicen los personajes harapientos y alucinados de Platonov que el único obrero sea el sol y también a ellos les sale una mueca sombría les perfora un recuerdo de nada le imagino en su silla con música alta ante la pantalla de colores moviendo apenas su mano en el ratón y quizá la melancolía llega a la charla conmigo con este extraño elogio de lo imposible que acompaña al que no supo detenerse las dos discutían de arte como si la pasión alimentara pusiera almendras entre los dientes aceite en las articulaciones de una extrema delgadez pasa así a veces la violencia y la intensidad que asumen las palabras enajenadas irreconocibles a las del discurso los gorriones venían a buscar migas junto a los zapatos sin susto ejerciendo su aprendizaje doméstico picoteaban restos de patatas fritas las plantas de lo seco levantaban sus enormes flores como árboles las recordé en el fin de Europa bueno la parte siguiente se llama notas sobre el viejo tema de dejar a la ciudad o sobre el antiguo sobre el antiguo tema de dejar a la ciudad es el título de un poema sin notas sobre el antiguo de dejar una ciudad es el título de un poema de Aníbal Núñez en su libro Alzado de la ruina y era un título que me venía perfecto porque estos son los poemas digamos de mi marcha de Valladolid hace ya 21 años es decir dejar la ciudad en el caso en el caso del poema de Aníbal Núñez es sobre la imposibilidad de dejar la ciudad en cambio en el mío es sobre el hecho de dejar la ciudad entonces son poemas breves muy sueltos que tratan de cosas muy distintas aunque todo en todos buye la atmósfera de esa época que reúne pues desde la enfermedad de mi madre que a la que diagnosticaron Alzheimer el mismo mes que me dieron el traslado imágenes de las dos ciudades incluso del camino imágenes sueltas digamos no voy a leer nada de eso sino voy a elegir un hilo que yo llamo de la rama y que ya se verá que es porque sale una rama pero que en realidad forma como una especie de imagen que va fluyendo a lo largo de todas las demás y bueno nunca lo he hecho esto el otro día preparando la lectura dije voy a leer esto de la rama entonces lo siento por si no funciona la rama en el ojo como en el árbol desnuda que el viento bambolea sube y baja con el viento azota misteriosamente se la ve desde un sótano al pie de una escalera ahora ahora que la cabeza está llena de una pasta esponjosa y continua en que nada toma luz se mira las manos y encuentra el extraño callo de escritor hendido y rojo un momento por la presión de la pluma y lee sin entender la grafía negra esa forma plana del deseo plana y estéril en las mañanas de poca luz la rama sin contraste queda como sombra ahí abajo obligando a levantar los ojos buscar en alguna parte negada la nitidez del color la madre urge a la niña le dice que su hermano al que lleva en brazos con más de 30 meses le cuelga doblada la cabeza pesa como un muerto y las palabras resbalan por el cuerpo dormido y caen al suelo entre las dos la niña mira con cuidado de no pisarlas pasto de pensamiento la rama memoria solo otras veces se reconoce objeto en el cristal en ramados ojos derramados que de pronto estuvieran fuera en la nueva casa cuando abrimos la ventana al sol cada día entra a la misma hora una familia de abejas quizá dijiste en otro tiempo conocían el lugar tenían costumbre cardo de febrero pájaro pardo la rama surge hacia arriba como un arranque de vuelo se posa ahí grumo en el caldo liviano del ojo pardo y gris cardo de febrero la huerta mojada el mantillo picoteo siento blandos los pies el itinerario entre los dedos del calambre así empieza con un saltito y al suelo solo la rama cambia de lugar interior y luego vuelve bueno luego en el coloquio si a alguien le interesa explico lo que es la rama aunque desde mi punto de vista se cuenta pero vamos seguro que queda abstracto así en la primera audición en realidad está en el ojo es la en los grandes miopes entre otros fenómenos con frecuencia se desprenden trozos del minúsculos claro del vítreo y circulan por la visión y la primera vez que me pasó era claramente una rama una rama de un árbol seco desde luego sin hojas que aparecía o no aparecía y que de alguna manera daba consistencia abstracta pero consistencia a toda aquella época bueno la última la tercera parte se llama para ordenar los plurales son poemas largos políticos en general pero de esta manera que decía antes a través de una especie de deriva de la vida cotidiana en que van entrando con las demás cosas tienen un título de lugar es decir el lugar donde se generó el poema que es un lugar normalmente cotidiano y sin ningún relieve ni trascendencia más que personal y suelen ser muy referidos a las fechas de ese momento ¿no? el que voy a leer que se llama Avenida de América es la Avenida de América de Madrid de la calle también la estación de metro el intercambiador de autobuses está escrito el 13 o el 14 o el 12 de septiembre de 2001 y aparece digamos que las imágenes de Nueva York de aquel momento al principio voy desde Toledo a Madrid es el viaje que aparece ahí al principio y después ya estoy allí en la Avenida de América tras el paréntesis del verano se han poblado de rótulos las tapias de la vía en algunas zonas a la moda de arabescos barrocos ha sucedido un entrelazar de ángulos y rectas un pulso tan distinto de mi caligrafía en este zarandeo me duermo después largamente lo que conozco hoy no me mira al despertarme me envuelve el sol anula el efecto eléctrico de frío e inhibe toda vigilancia mientras suenan estas canciones de juventud aún las guardo en su pequeño vinilo que ya no tengo modo de oír sopeso el cambio de vida y el cambio de la vida a cada uno lo asocia su enemigo perdón lo asedia su enemigo y no sé si es posible el socialismo en un solo país la analogía me inquieta con su historia necesito que ocurra como en nuestro balcón las flores rojas que brillan en los geranios negruzcos y podridos por la epidemia el cambio de vida es una flor de estercolero y la gente se agolpa para mirar en las pantallas del metro las toneladas de escombros de Manhattan avenida de América América viene de tantas formas con mochila y maletín cobriza y blanca de la ruina de las torres vendrán despidos y bombardeos un consuelo de banderas un discurso sobre el cambio de la vida que mejore sus grilletes los discursos dicen lo que no nombran cuajan lo que niegan la mesa del bar si es estable aun salpicada de quemaduras que siempre intento hacer que vuelen como pavesas somos los últimos fumadores vemos gastarse la tinta en el rotulador transparente así ordeno la filosofía para el otoño balanceo del ver entre la angustia y la melancolía balanceo del sueño imagen de un punto cero cambio de vida en la portada del libro lo que vemos lo que nos mira el árido cubo proyecta borrosa sombra sombra sin llama luz sin ojos y termino con la cuarta parte que se llama el aire y que son poemas que tienen breves también que tienen que ver que de alguna manera hablan o se mueven en el lugar de la intimidad que comprende lo amoroso y algo como el sentirse ser ¿no? voy a leer los tres últimos poemas de esta parte del libro beberemos agua para el cambio de tono el tren de la ribera del río atraviesa un valle luminoso brilla la superficie de los charcos las ramas peladas en las arboledas los primeros puntos blancos de los almendros brillan rayas en la negrura del fondo el cristal recoge los primeros goterones los cursos veloces oblicuos toma un poco de esta música que adormece como un género de acordes imprecisos que son del aire una oreja suave parece la semilla de acacia en el bolsillo lóbulo suave labio se conoce solo lo que ya estaba Freud o Platón lo mismo hacia atrás ir excavando una escalera transparente un grumo prieto con párpados de amapola contra Platón lo nuevo lo que no era un país de tierra ojos en la cara esta vez he vuelto solo por las flores de nolde orquídea flor de verano la insólita vida de sus colores sombríos la desgrané me la fui describiendo sin palabras luego muy de cerca reconocí el movimiento leve de la acuarela en el agua del color deslizándose por el agua parándose de golpe la energía el pulso del azar bueno cuánto más leo diez minutos cinco cinco minutos no no lo que tú veas dejamos si acaso los diez minutos finales o quince para vale hasta menos cuarto hasta menos cuarto el libro que apareció hace dos años y un poco se llama el sentimiento de la vista que tardó que tardó once años después de la anterior y que extrañamente a pesar de eso yo lo veo como una especie de diario como si fueran los apuntes de un diario aunque de un diario de alguna manera falso porque tiene cincuenta poemas por ejemplo y son once años pero algo eso de escribir como al hilo de los días ¿no? Intencionadamente evité cualquier montaje en forma de partes de separar temas sino que me pareció que la manera de respetar esa forma suya de crecer y de hacerse era era la mezcla era el montaje disperso ¿no? el que hubiera el mismo desorden y desgregación de las cosas que hay en la vida donde se mezcla todo de manera un poco imprevisible ¿no? y bueno no sé qué puedo leer son entonces no hay títulos me parece que hay un poema o dos que tienen título no hay partes poemas en general breves que van así como dejados caer sobre la página y puedo ir leyendo algunos y cuando ya vea que son menos cuarto pues paro tendido a oscuras con las ventanas abiertas respira la brisa de los árboles ve la sombra más negra que la habitación de las ramas del moral y la extraña luz que se difunde en el cielo luz de la noche equilibrio de verdad y mentira corriente sin manantial oye el leve goteo del agua en la acequia tan raro desde hace años oye lo que sabe y lo que no sabe resuena en sus tendones luz de la noche no sabe si queda tiempo dos hojillas de romero arrancadas en la calle apretadas en los dedos huelen aún dura digo cada vez otras noches había llegado a casa por este mismo acceso por alguna parte se entraba en un piso ruinoso se trazaba una línea recta a través de sus habitaciones y luego por las paredes derruidas se cruzaba al otro lado pero esta vez encontré un muro áspero cortando el paso se oía el agua de una ducha había ropa dispersa por el suelo o quizá eran bolsas de plástico el hormigón se mezclaba a corros con dibujos de azulejo sin esmalte ni cuerpo no sabía que íbamos a hacer esas veces en que de pronto el portal desaparecía la precariedad de los árboles se desnuda en el vendaval no sólo con sus troncos delgados los jóvenes casi a punto de quebrarse también los adultos los ancianos desgajados en penachos vueltos contra sí mismos nos protegemos con la pared para seguir hablando y desde ahí veo las cabezas blancas de las azucenas que agitan su rúbrica airosa y de olor altas soberbias a los miopes extremos les crecen los ventrículos del cerebro tienen hiperdinamia aptitudes cerriles no sé si pertenecía también a sus síntomas que llorando abrazara el cuello de un caballo fue su último año activo escribió en él siete libros ya en diciembre dicen que solía hablar solo acostumbraba de joven a dar largos paseos para sobrellevar los dolores de cabeza y su lengua empezó a hacerse fragmentaria hay algunos poemas que llevan una referencia generalmente de lugar al final entre paréntesis y este dice Tahrir es decir esa plaza del Cairo que fue tan famosa en el momento de la revolución con la cámara fija estuve sin notar las horas desde lo alto de un hotel cabezas circuitos pronto familiares una noche se acercó la toma y volaban fragmentos luminosos lo recogían del suelo figuras pequeñas para hacer para hacer que volvieran arriba lo dejé todos esos días ninguna ocupación quedaba mirarlos devorar con los ojos aquel espacio ilegible perseguir huellas por si pudiera saber ahora si entonces hubo otro camino o aún lo había una tarde recordé el dicho dada mi vida es 30% de vida como si hubiera una vida para cada uno y algunos vivieran más de la que les toca y menos otros para equilibrar la media o sea que la vida es barata la muerte es un poco más cara este es el poema en el que aparece el título del libro al final en el último verso autorretrato ante el espejo del hombre flaco y ya mayor impreciso de formas completamente cano pudo pintar la miopía mirándose con esos ojos hundidos y velados con esos ojos de no ver toda la vida mirando y sintiendo el sentimiento de la vista y termino con el último poema del libro que dice así somos pocos y dispersos con la cualidad borrosa del objeto de terror en el relato clásico no hay límite preciso ni frontera interna cuando nos encontramos la conversación se reanuda sin interrupciones secuencias de diálogo activas en varios continentes y después abandonadas me refiero al insecto Samsa quien sabe como de grande era y como su cabeza lo que podría tomarse por rostro nosotros si entendemos la voz aunque luego prolongadamente callemos como si el corte fuera la supervivencia y permitiera seguir habitando entre los mudos ¿Ni hao ma? ¿Ni sin la corren? ¿Ni hao ma? ¿Ni hao ma?